Super Selectos app o ingrese a superselectos.com. Nos dicen que vienen cosas interesantes, así es que a estar pendientes. Y bien, gracias a nuestro patrocinador, vamos al primer titular en este día del padre, les reitero, día miércoles. Bueno, es el día dos de la reapertura económica, de hecho hubo controles vehiculares para verificar si están cumpliendo las medidas de prevención, por ejemplo, los automovilistas. Igual, el gobierno, oí esto, Federico, afirma que ve mucha gente en la calle. ¿Qué piensas tú? Más que lo que pienso yo, las imágenes que hemos registrado con nuestros equipos en terreno, vamos a presentar las opiniones para que usted forme la propia. También hoy vamos a estar hablando de un tema que no es menor, miren, el reto, una vez pase el tema de salud, va a ser económico. La mayoría de los análisis apuntan a que vamos a tener que hacer todo lo que podamos para mantener los empleos y evitar un deterioro sustancial en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Hoy, algunas recomendaciones que nos pueden ayudar a paliar la tormenta que se avecina. ¿De qué más hablamos esta noche, Stephanie y Cristina, del CID, que supongo yo ya mandaste ese furgón de regalos al oriente, ¿no? Sí, ya tiene regalo completo. Feliz día del padre a mi papi y a todos los papás que se fuerzan, que nos comprenden y sobre todo nos aguantan y son pacientes. Saludos especiales. Miren, tenemos noticias internacionales, es imperdible, un ladrón devuelve las pertenencias a una persona tras haberla llorar, le contamos esto y más. Señor Rivas, feliz día del padre. Muchas gracias, Stephanie y el CID, un fuerte abrazo a todos los padres de El Salvador. Hablando del día del padre, el Nápoles es el papá de la Juventus, conquistó la Copa de Italia al vencerlo en la tanda de penales. Hoy regresó la Liga Premier y el Manchester City le pegó 3 a 0 al Arsenal. El Liverpool todavía no puede cantar la canción de Soy Campeón. Bienvenidos a Tele2, muy buenas noches. No te pierdas lo que se viene en Super Selectos app y superselectos.com. Descarga ya la app. Super Selectos presentó titulares. Y las autoridades de justicia verificaron esta mañana que los automovilistas que circulaban cumplieran las medidas de prevención del COVID-19. Con esta nota comenzamos Tele2. Este control vehicular fue instalado desde tempranas horas en los alrededores del Salvador del Mundo. En este procedimiento se verificaba que los vehículos que circulaban lo hicieran guardando las medidas de prevención. Lo que estamos haciendo es verificando a través del control sanitario. Uno, que no exista el transporte público pirata. Evidentemente los buses no están permitidos circular hoy en esta fase 1, que es de 21 días, sino que va hasta la fase 2, y que las personas que van dentro de los vehículos estén cumpliendo con las medidas sanitarias y de distanciamiento social necesaria. Pero este control vehicular no fue el único, ya que en diferentes puntos del país se constató la misma situación. Hay diferentes conductores que están siendo verificados, se les está verificando su licencia de conducir, se les está verificando la actividad, ya sea económica, laboral o social, que esas personas están desarrollando. El ministro de Justicia, Rogelio Rivas, además se refirió al cierre de algunos centros de contención, donde permanecían los salvadoreños que fueron detenidos por haber violado la cuarentena domiciliar obligatoria. Lo más seguro es que en esos centros de contención ya no existan lugares donde hayan personas que se pudieron haber retenido en el pasado por andar violando la cuarentena, cuando en ese momento era de carácter obligatorio. De acuerdo al funcionario, existen procesos abiertos en la Fiscalía General de la República en contra de aquellos salvadoreños que se escaparon de los centros de contención y que posteriormente fueron recapturados. José Cruz para Teredos. Y por otra parte, el director del Hospital Nacional San Rafael aseguró que este centro de salud ya llegó al límite para poder atender pacientes diagnosticados con COVID-19 y eso pone en riesgo la atención de los mismos. Además, informó que las personas que se atienden en dicho hospital han tenido que pasar por un proceso de selección para descartar que no se trate de otra enfermedad respiratoria porque, repito, subrayo y destaco, ya no tiene capacidad. Sí, el día de ayer tuvimos 11 ingresos de pacientes delicados. Podríamos decir que ya estamos al 100% de capacidad instalada para la atención directa de los pacientes. Hemos tenido dificultades, incluso una noche, una madrugada, con adecuar ya en cada unidad, en cada cama a nuestros pacientes. El personal de salud es personal con mucha experiencia y más en el Hospital San Rafael pues está de sobra pues identificado cuando es un simple catarro y cuando es una infección por COVID. Eso lo tenemos claro desde hace mucho tiempo, por los años de preparación, por los años de estudio y por la experiencia propia de la pandemia. Y el gobierno afirma que existe alta concurrencia de personas en las calles y apenas estamos en la primera fase de esta reapertura económica. Es el periodista Roberto Cardoza quien nos amplía. No se han abierto las puertas para que salgamos indiscriminadamente. Hay muchísima más gente, hay muchísima más circulación de vehículos de la que nosotros hemos considerado en la fase humana. Y es por esta razón que el gobierno ha dicho que tomará las medidas de rigor que le corresponden para controlar actividades no permitidas en la primera fase de la reapertura económica, así como la circulación de la población fuera de casa. Vamos a trabajar y vamos a ejercer con disciplina lo que podamos ejercer según el código de salud y según el código de trabajo. Donde también desde ayer se ha visto aglomeración de personas es en las sucursales de Sertracen, donde cientos de salvadoreños han llegado para realizar sus trámites, ya sea de refrenda de tarjeta de circulación o de licencia de conducir. Nosotros normalmente atendemos en un día aproximadamente dos mil trámites en lo que es Sertracen. El día de ayer tuvimos un 70% más de personas que se nos acercaron, es decir, en vez de los dos mil trámites tuvimos aproximadamente tres mil quinientas trámites que fueron atendidos. Las autoridades reiteran que el proceso de reinicio económico es escalonado porque se debe garantizar el resguardo de la vida ya que actualmente el COVID-19 continúa en el país y existe un alto riesgo de contagios. El éxito de esta reapertura de actividades dependerá de que la población cumpla precisamente con esas medidas de protección. Que la fase 2 se realice depende de que la fase 1 sea ejecutada con la responsabilidad que ha sido concebida. El gobierno ha informado que el 58.2 por ciento de la producción salvadoreña ya reinició sus operaciones, así como el 64 por ciento del empleo formal que está permitido dentro de la primera fase de la reactivación económica, cultural y social. Roberto Cardoza para Tele2. Muchísimas gracias Roberto. ¿Y cómo se mira este inicio de la reapertura económica desde la óptica de la Cámara Salvadoreña de Comercio? Escúchelos usted. El sector informal que es el 70 por ciento de la economía el 8 de junio salió y eso es una de las cosas que nos preocupan a nosotros. La salida anticipada del comercio informal no ha permitido una reapertura ordenada de la economía, dice la Cámara de Comercio, señalando que la necesidad provocada por el encierro de casi tres meses obligó a los comerciantes por cuenta propia a reanudar labores antes de lo previsto. Que no hemos logrado tener una apertura ordenada porque fue una cuarentena tan restrictiva que se esperó mucho a la población. Los empresarios niegan que ellos hayan instado a los comercios para que abrieran. Ningún empresario en ningún momento ha dicho salgan y rompan la cuarentena, eso sería irresponsable. Si tú lo ves la mayoría del sector que abrió fue el informal. ¿Por qué? Porque como nosotros dijimos hace más de un mes la gente ya no aguanta. Lo veíamos en nuestras encuestas, lo veíamos en la calle, lo veíamos en los comentarios, en redes sociales, en el humor social que se llama. Uno de los puntos que lamenta la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador es que los protocolos para la reapertura económica hayan sido entregado tarde. Por lo que dice, están sugiriendo a los empresarios que aunque ya estén autorizados, no deben abrir de golpe. Primero agarren los protocolos, apliquen las medidas y después aún ya con las medidas implementadas vayan abriendo paulatinamente, aunque puedan abrir plenamente la fase uno. Jorge Asbun sostiene que ya se deberían estar elaborando los protocolos de la fase dos, porque entre más temprano se tengan, dice, habrá más posibilidades de tener éxito de evitar la propagación de los casos de coronavirus. Creemos que la fase uno tuvo que haberse abierto con una campaña que hubiera iniciado hace un mes de concientización y de medidas, porque hace un mes ya se tenían los protocolos. Ahorita, en este momento, empecemos a sacar las medidas y los protocolos para la fase dos. No esperemos al día de la fase dos. Es un tema de planificación, educación y prevención. En camino hacia la segunda fase y con el peligro de una posible escalada de los casos de coronavirus, que haga que la economía se vuelva a cerrar o que se prolonguen las etapas, la gremial apela a que se instale una campaña masiva de información que prepare a la gente para la siguiente fase. Para Tele 2, Raquel Herrera. Gracias, Raquel. Y vamos a esta otra información. El ministro de Justicia y Seguridad de Roquelio Rivas aseguró que algunos delitos han tenido una considerable reducción en los últimos meses, entre ellos homicidios y extorsiones. Además, aseguró que se continúa con el combate a la criminalidad. Tenemos un promedio de aproximadamente 2.5 homicidios en el mes. Siempre los homicidios van a la baja. Venimos manteniendo la misma tendencia del mes pasado. El mes pasado lo cerramos casi con dos homicidios diarios. Estamos a 2.5. Esperamos que en lo que queda del mes podamos cerrarlo con ese mismo promedio. Siempre esperamos que sea un mes exitoso. No solamente los homicidios van a la baja, sino que también van a la baja las desapariciones forzadas. También hemos experimentado una reducción muy importante en el tema de las extorsiones. Bueno, y estas imágenes nos muestran aeronaves porque esta mañana aterrizó en el aeropuerto internacional Monseñor Romero un vuelo con 92 con nacionales que venían de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. La cancillería informó que en los próximos días van a retornar salvadoreños que permanecen en Costa Rica, en México y en Estados Unidos. Son los llamados varados los que quedaron fuera del territorio nacional cuando se cerró la frontera. Y le contamos también que un vehículo se incendió este mediodía en el kilómetro 55 de la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador. En cuestión de minutos, el cuerpo de bomberos sopocó el fuego. Afortunadamente, el conductor resultó ileso. Sin embargo, los daños en el automotor fueron totales. Por el momento se desconoce las causas del incendio. ¿Y qué fue lo que pasó, caballero? No sé, fíjese, de repente empezó a echar llamas y pues no me quedó más a brillarme y bajarme. Cuando usted se hizo la orilla ya venía... Ya venía así, ya venía con juego. Ya saltaban las llamas adelante. En el momento de recibir la llamada nos desplazamos lo que es la dirección esta, ¿verdad? Y encontramos ya el vehículo totalmente incendiado. Lo que es datos no sabemos nada porque la prioridad es extinguir el incendio. ¿Y cuánto tiempo se desplazaron hasta acá? Unos seis minutos aproximadamente. Y esta información puede ser de muchísima utilidad si usted utiliza la carretera Panamericana. Vamos a comenzar por leerlo. Dice Fobialito, vamos a restringir el paso en un tramo de la carretera Panamericana de seis de la mañana a seis de la tarde desde el 18 de junio. Vamos a trabajar arduamente para rehabilitar el paso. Y aquí nos vamos a detener, si quieren, con esto. ¿Cuál es la parte que se va a cerrar desde el 18 de junio y hasta el 1 de febrero del 2021? Vamos a realizar actividades de mantenimiento periódico en el kilómetro 70 de la carretera Panamericana ruta hacia el puente Cuscatlán-San Vicente. Ahí lo tiene usted donde específicamente. La mapita en la ubicación del proyecto. Y cuáles son entonces las vías alternas. Considerando que va a ser largo el trabajito, considere usted que solo los vehículos livianos podrán circular por San Vicente-Zacatecoluca a través de Tecoluca. El Triunfo-Zulután a través de Santiago María. Y la recomendación no está de más. Y me encanta. Si lo va a hacer por la vía alterna, hágalo con precaución. Servida la noticia, señores. Y la información sobresaliente de los Estados Unidos nos brinda Gonzalo Abarca de la Voz de América en esta reporte. El coronavirus continúa causando estragos. Aquí en Estados Unidos, nuevos casos se reportan en Florida, en Arizona, en Texas, luego de que esos estados abrieran sus economías. En Florida, 2,783 nuevos casos. Solamente hoy, Texas, 2,622 y Arizona, 2,392 casos hoy. El número total de personas contagiadas en Estados Unidos sube a 2,100,000. Y el número de muertes supera las 116,000, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. En otras noticias, la Casa Blanca interpuso una demanda ante los tribunales con el propósito de impedir la inminente publicación de un libro de memorias escrito por el embajador John Bolton, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump hasta septiembre del año pasado. De acuerdo al New York Times, en su libro, Bolton asegura que el presidente Donald Trump solicitó al presidente de China, Xi Jinping, que le ayudara a ser reelecto en el 2020. La Casa Blanca declinó con referirse al tema diciendo que es un asunto confidencial. Y también el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que postulará al cubano estadounidense Mauricio Claver Caron para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID en la actualidad, Claver Caron se desempeña como asistente adjunto del presidente y el director principal para asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Y bien, desde Washington informó Gonzalo Abarca de La Voz de América para Tele2. Bien, muchísimas gracias Gonzalo. La parte negativa es que todavía sigan presentándose casos de intolerancia por motivos raciales. La parte buena es que parece que la impunidad va siendo cada vez algo del pasado. En Atlanta, Estados Unidos, el fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul Howard, anunció 11 cargos contra el ex agente que disparó y mató a Razor Brooks de 27 años, incluyendo delitos graves. El ex agente Garrett Rolfe fue despedido ya después de que se hicieran públicas las imágenes de lo que había ocurrido. Pero ahora, en caso de ser encontrado culpable de estos 11 cargos, lo menos que podría es cadena perpetua. Y bien, Fede, seguimos en los Estados Unidos porque ahí Carlos Leder, ex líder del cartel de Medellín, quedó en libertad este martes después de pagar 33 años de prisión ahí en los Estados Unidos por narcotráfico e inmediatamente fue deportado a Alemania. De hecho, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración confirmó a CNN que Leder fue deportado al país europeo el 15 de julio por ser ciudadano de ese país. Y con esta información nos vamos a la primera pausa en Tele2 en este Día del Padre. Gracias a usted por continuar en Sintonía de Tele2. Hacemos nuestro primer corte comercial, pero mire, quiero decirle a usted que si todavía no le ha dado ese regalo del Día del Padre, lo puede hacer con un comentario. Vamos a estar saludando a esas personas que nos digan, miren, saludos a mi padre, hasta San Miguel, hasta Popa, Soy Apango. Escríbanos en un comentario, vamos a leerlos. Por acá, Ricardo Lemos dice, buenas noches para todos los que son padres desde Meitapan. Roberto Villalobos, ¿cómo estará el clima? Vamos a tener algunas lluvias, específicamente en Occidente y en el Oriente en horas de la noche. Jonathan, gracias. Mario Rodríguez, buenas noches, gracias por informarnos. También saludos para Rodríguez, dice, hasta Honduras, gracias por estar pendiente. Roberto, nuevamente nos escribe, gracias, Cristian Molina, muy buenas noches, saludos para todos. También para Jonathan, dice, feliz Día del Padre. William Sandoval, saludo desde Los Ángeles, siempre los escucho. Feliz Día de los Padres en El Salvador, muchas felicidades. Ivonne, y también se reporta Carlos Silva, buenas noches, dice, reportándome desde Apopa. Iván Guzmán, dice, muy buenas noches, gracias, Saúl Orellana también. Buenas noches, saludos desde Nueva York, gracias por estar pendiente de Tele2. Para Juan Carlos Franco, dice, saludos desde Carasucia. Felipe Torres, buenas noches, saludos a todos los padres de mi país, dice, saludos al personal de Tele2. Ellos dicen que muchas gracias. Anthony Morales, saludos especiales a tu papá, Estefany, por traer lo más especial al mundo. Ya ves, Fede, mire qué bonito me está. Se lo voy a mandar a mi papi, para que se sienta orgulloso. ¿Hablabas de vos o de tu hermana? No, de mi, Estefany. Ni saben cómo se llama mi hermana. Saludos para Javier Martínez, muchas gracias, Javier. Qué bonito mensaje para Edwin Dubón, saludos especiales a los padres en su día. Ernesto Flores, dice, saludos a mi papá, Jesús Flores, hasta Santiago, Texacuangos. Muchas gracias por estar pendiente de Tele2 y feliz día. Vanessa Cárcamo, buenas noches. Adriana Velasco, dice, saludos para mi padre, Carlos Velasco. Estamos en cuarentena, dice, saludos especiales y que la pasen bien el confinamiento, puede celebrarlo. Tenemos más información aquí en Tele2. Y hoy sí que le vamos a hacer mucho honor a esta mención. De lo que se trata, noble pueblo salvadoreño, es de que encontremos la manera de reinventarnos, que nos atrevamos a generar algo mejor de este mundo. Por cierto, le invito, por favor, a que ingrese a reinventistas.com, gracias a nuestro patrocinador Banco Agrícola, para encontrar ahí algunas sugerencias de cómo hacerlo. ¿Y por qué digo que está ligado al tema de hoy? Bueno, estamos conscientes de que en este momento la pandemia es un problema fundamentalmente de salud, ¿no? Es un tema de cuidar vidas, de salvar vidas. Pero una vez, y ojalá sea pronto, demos por superada la parte de la salud, vamos a enfrentarnos a una realidad muy, pero muy retadora. Pérdida de empleos, solo para El Salvador, los cálculos menos optimistas hablan de cerca de medio millón de empleos perdidos. Entonces, muchísima cantidad de familias sin ingresos. Estamos hablando de un entorno macroeconómico internacional totalmente adverso. Es un fenómeno mundial, lo comparan con la gran depresión de los años 30, para salir de ahí fueron 10 años, imagínese usted. Entonces, hoy quisimos comenzar a poner el tema desde la óptica de los hogares y de los emprendedores. Algunas recomendaciones para enfrentar lo que nos viene desde el hogar y desde el emprendimiento. Corre vida. Las estimaciones que hace el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales es que a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, peligran más de 200 mil empleos. Un escenario que sumaba otros factores podría ser un detonante para la economía familiar. Los impactos de la actual crisis económica puede provocar incluso que en El Salvador se pierdan 220 mil empleos. Esto, sumado a una caída de las remesas y de las exportaciones en el país, puede hacer que hasta 800 mil personas que en estos momentos no se encuentren en situación de pobreza, caigan en situación de pobreza. El sector más impactado, dicen, serán los pequeños negocios. Primero porque los niveles de rentabilidad de ellos son más bajos, sus niveles de liquidez también son inferiores al de las grandes empresas y un aspecto a tomar en cuenta es que la mayor parte de los pequeños negocios tienen crédito con usureros en los cuales la tasa de interés es sumamente alta. Además, la nueva realidad implica que deben de aumentar los costos para ajustar los protocolos de bioseguridad. Y cuando la economía va camino hacia días grises, los expertos llaman a los hogares a gastar solo en lo necesario o a buscar oportunidades de negocios que puedan acoplarse a la nueva realidad. Son tiempos para cuidar cada centavo de comprar lo más necesario mientras la economía vuelve a tomar fuerza para poder producir a toda su capacidad. Y usted siente seguridad que efectivamente su empleo se va a mantener o su empresa, microempresa o negocio va a seguir trabajando. Además de las medidas que puedan tomar de forma individual, los hogares y los negocios, los economistas consideran que el papel del Estado deberá ser fundamental en esta nueva realidad económica que se avecina. Es muy importante ayudar con la reestructuración de las deudas de los hogares y por supuesto de las empresas, particularmente de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es fundamental impulsar políticas públicas para que generen empleo, sobre todo empleo formal, que permite a las personas tener un ingreso suficiente para salir de esta situación. Por ahora en la Asamblea Legislativa está pendiente la conformación de un fideicomiso de 600 millones de dólares propuesto por el gobierno para ayudar a las micro, medianas y pequeñas empresas afectadas por el COVID-19. Pero como no vivimos en islas, nuestros hogares están en un entorno mayor que es la comunidad, el departamento y luego el país y luego el continente, ¿qué es lo que nos espera a un nivel mayor de la puerta de salida de nuestro hogar? ¿Qué le espera la economía en los próximos meses? Previo a la pandemia, el país tenía expectativas de crecimiento económico positivas debido a los proyectos que se pretendían ejecutar. La inversión extranjera y nacional eran las grandes apuestas y, por supuesto, esperanzas para miles de familias. Ahora la mayoría de los proyectos se encuentran congelados. Como efecto dominó, muchos hogares tendrán menos posibilidades adquisitivas. Tomamos en cuenta que el consumo de los hogares representa arriba del 80% del Producto Interno Bruto, porque quiere decir que si el producto cae, el consumo de los hogares también se habrá afectado. Y si la economía está cayendo arriba del 8%, el nivel macroeconómico del consumo también estará reduciéndose. La disminución de las exportaciones y reducción en la recepción de remesas son otros factores que impactarán a la economía familiar. Por lo tanto, las familias tendrán que adaptarse a nuevas circunstancias, al menos hasta superar la crisis que se prevé podría durar incluso años. Y además, todo el golpe interno de haber cerrado la economía, que afectó los ingresos, que recuperar eso va a tomar tiempo y vamos a encontrar hogares bastante golpeados, hogares que de hecho han pasado de situación de pobreza y otros que están buscando la manera de generar ingresos, pero eso va a tomar tiempo. En ese sentido, la economía va a estar bastante débil aun cuando se inicien las actividades económicas. Los salvadoreños deben tener presente que primero se debe recuperar la estabilidad económica y fijarse como objetivo superarla. Será necesario entonces aprender a enfrentar la crisis financiera desde el núcleo de la sociedad, la familia. Ha escuchado usted hablar sobre la cultura del dólar. Bueno, consiste en lo siguiente. Quiere decir que si yo poseo un dólar, debo de buscar aquellas cosas que sean de mayor beneficio a mi vida y a la vida de mi familia para que se invierta correctamente. Podemos tomar en cuenta que si usted puede dominar el gasto de un dólar, igual va a poder dominar 10 dólares, igual va a poder dominar 100 dólares y así sucesivamente. Para Tele2, Antonio B. Antonio, muy amable Antonio, vamos a sumarle tres recomendaciones. Una, reinventarse. Es necesario que busquemos nuevas formas de reducir los gastos. ¿Cuántas veces dejamos las luces encendidas? ¿Cuántas veces utilizamos el aire acondicionado sin necesidad? ¿Cuántas veces planchamos en lugar de hacerlo todo en un día por puchitos en buen salvadoreño? Bueno, eso es parte de reinventarse, cambiar hábitos. Segunda cosa, pongámonos metas financieras, priorizar lo que realmente es importante, educación y salud. Por ahí comencemos. Los lujitos, los lujitos van a tener que esperar y quién quita que sea por años y no por meses. Y el otro tema, el ahorro. Esto es algo fundamental. Todos podemos ahorrar por muy complicada que sea la situación. Lo que pasa es que tenemos que tener el hábito y esa es otra cosa. Ahora son dos momentos. Regresar a nuestra estabilidad anterior y superar esa estabilidad que teníamos. Porque hemos retrocedido. Necesitamos llegar a la normalidad para poder empezar a proyectar hacia adelante. Seamos realistas con nuestras deudas. Toda deuda que usted tiene en su vida se determina a través de una emoción, un sentimiento. Quiere decir que si usted agarró la tarjeta de crédito y se puso a comprar, lo hizo en ocasiones por impulso. Gaste inteligentemente. Saque el listado a todas las personas que usted debe. Y sumado a lo que le hemos platicado, no está de menos decirlo, cuidemos el trabajo, mantengamos austeridad en nuestras inversiones y utilizamos el sentido común. Gracias por su confianza. Vamos a una pausa comercial. Regresamos en segundos con más aquí en Televisión. Hoy todos somos Reinventistas. Entra a www.reinventistas.com y conviértete en uno. Presentó A Profundidad. Señor productor, tenemos un reclamo. ¿Y qué pasó con la viral de la PAI, el huacal y todo eso? Medalla. Le da ya, está golpeado ya por la vida. ¿Quiere ir? Como es padre, quiere que lo celebren. ¿Qué te puedo decir? Por el trabajo, dijo. Algo así lo escuché. Saludos para Ricardo Ramos. Hasta Metapan se reporta nuevamente. Para William Sandoval, para Saúl Orellana. Elizabeth Hernández dice saludos desde San Salvador. Gracias. También para Felipe, Edwin, Ernesto. Para Sandra dice saludos a mi papá, Oscar Osorio, hasta Sonsonate. Hola, dice Adrián Velasco. Saludos para mi padre, Carlos. Estamos encerrados en cuarentena. También para Steven Ayala dice saludos para mi papá desde Soyapango. Pónganos el nombre de su papi. Marta dice aquí viendo por esta forma las noticias a través de sus redes sociales. Muchas gracias. Alfredo Jiménez, muy buenas noches. Ernesto dice por acá saludos para Jesús Flores. Es su papi hasta Santiago Texacuangos. Cristiana Molina, también para Javier, para Ricardo. También para Stanley dice felicidades a todos los papás que trabajan en Tele 2. Muchas gracias. Jaime dice, ¿Dónde puedo encontrar lo del cierre que anunciaron? A través de las redes de Fobial, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Fobialito. Ahí lo puedo encontrar en Twitter. También a través de las redes sociales de Tele 2. Beatriz Opolaños, también para Anthony Morales. Dice, ¿Cómo no agradecerle a tu papá? ¿Ya ves, Federico? Ya nadie cree eso. Pero de verdad, yo no lo estoy escribiendo. Mire, Anthony tiene una fotografía y él es el que siempre nos escribe. Ana de Rodas, saludos desde Guatemala. Para Steven dice saludos a mi papá, Rubén Lazo. Beatriz dice gracias. Para Steven, un saludo para mi papá, Enrique. Tenemos más saludos y Lou ya está con nosotros. Lou, ¿se escucha? ¿Qué tal, Lou? Muy bien, aquí Fanny, mira, revisando que me quemé mientras estaba haciendo la comida, el almuerzo para el Día del Padre. ¿Y qué hizo el almuerzo? Les preparé, escucha esto. Camarones con verdurita. ¿A dónde lo compré? Una receta en YouTube, en YouTube. ¿En YouTube lo compró? Está en YouTube. Bueno, mira. No, lo preparé yo, pero me dio una quemada que me ha quedado como la vejillita. Aquí nadie le cree lo, pero no sabemos por qué. Mire, voy a leer saludos para los padres. Dice por acá Guzmán. Me dice mi hija que debería de pedir incapacidad ante la quemada, si es de segundo grado quizás. No, si la incapacidad queda demostrada. No, pero. La incapacidad ya está demostrada, amiga. No, que salga la niña, ¿verdad, Fede? Y nos diga. Bueno, tenemos saludos para los papás. Para don Héctor, para Ronald de Jesús y Enrique Ventura. Gracias por continuar con nosotros en Tele 2. Y como estamos en el 17 de junio, Día del Padre, por supuesto que contando historias tiene que ir en esa celebración. Le quiero presentar a un hombre ejemplar, que ha enseñado a sus hijos a ganarse la vida honradamente. Conozca la historia. A don José lo encontramos realizando trabajos de reparación en esta vivienda de Santa Ana. Durante más de un cuarto de siglo, esta ha sido la fuente de sustento para él y su familia. ¿Tan importante ha sido esta labor para usted como padre de familia? Bueno, pues, gracias a Dios que por medio de mi trabajito, hasta este momento, pues, hemos salido adelante, ¿verdad? Pero el trabajo lo hace junto al que considera su mejor ayudante. Pero no se trata de cualquier ayudante. Es uno de sus hijos quien ha decidido seguir sus pasos. Eso tratamos de que él también aprenda, ¿verdad? Porque el día de mañana, pues, él de lo que aprenda va a poder sostener a su familia. Marvin asegura que la pasión por este oficio la heredó de su padre, quien siempre ha sido su inspiración y ejemplo a seguir. Prácticamente desde los ocho años que ando con él, ya aprendiendo, ya más o menos sabemos ahí cómo es todo el área de construcción, sobre cielo falso, de todo un poco. Don José asegura que ser padre de cinco hijos es el mejor regalo que la vida le ha dado. La historia de Don José refleja la de muchos padres quienes cada día entregan lo mejor de sí para sacar adelante a sus familias, pero principalmente para ser un buen ejemplo para sus hijos. Para él y todos los padres salvadoreños, muchas felicidades en su día. Roberto Cardoza, para Tele2. Y mire Federico, ¿cómo se pasa en la paila? Este es un nuevo reto familiar. El guacal. Ustedes le dicen así, pero en San Miguel, en la paila. El guacal. ¿Verdad, mi gente de San Miguel? ¿Cómo es el paila? El guacal. El guacal. De verdad, Federico, es la paila en San Miguel. Gente de Oriente, ¿cómo conocen a eso? Es una paila. Aquí le decimos guacal. O lo guardes, ¿cómo dice usted? Yo creo que Lou dice guacal. Si no puede cocinar camarones, ¿crees que va a poder cocinar con una paila? ¿Qué es Lou? ¿Paila? Mira, Fanny, te voy a apoyar. En San Miguel, obviamente se dice guacal, pero aquí en San Salvador o en la mayoría de departamentos es guacal. Y sabe lo más extraño, cuando yo vine a Tele2, alguien me dijo, Alcanzame la pailita, yo me quedé así como, la pailita, pero se referían a un platito pequeño. Entonces yo me quedé, ¿qué es eso? Imagínese. Igual, ¿cómo tú le decías a los geckos o quecos? ¿Cómo le decías tú? ¿A los animalitos que entran así en la pared? ¿Cerenqueques? No, tú le decías diferente, no recuerdo cómo. Fede dice tengereche, o sea, no sé. No, yo no digo así. Te voy a hacer una pregunta, Lourdes. Te voy a hacer una pregunta, Lourdes. ¿No está sentada en el zancudo o no? Que si está sentada en el zancudo, dice. ¿En el zancudo? Aquí lo tengo. Ya sabe. No me puedo parar por obvias razones. ¿Pero por qué se tocan las piernas, señora? No, y sabe lo peor, la gente así como, ¿y de qué? No, el zancudo, toqué. Al banquito. Así le dicen ustedes ahí en el oriente, ¿verdad? Banquitos. Bueno, los banquitos zancudos. También atute, es ¿cómo le llaman ustedes? Acucucho, ¿verdad? Atute. Eso era la palabra, atute. Pero eso es muy diferente. Aquí es acucucho. Ajá, ya es atute, muy diferente. No, aquí atute es otra cosa. La gente allá en San Miguel, por ejemplo, se va a asustar si ustedes dicen acucucho, no le van a entender. Aquí nos asustamos cuando lo llevaron a atute, eso es raro. Es cuestión cultural, creo. No, vean, ¿cómo se llama eso? Regionalismo, ¿verdad, Lou? Así, usted que es la maestra, regionalismo, ¿no? Sí, sí, así creería que es lo correcto. Y tenemos unos propios, como verse en el espejo, tirarse besitos y decirse chulita. Ah, también esta es otra cosa. Cuando nosotros estamos, no sé, en algún lugar cerca y hay como varias, ¿cómo le llaman? Calles, no sé. Nosotros le decimos en la siguiente metida, algo así. Ni sé cómo explicarlo, pero algo así es.